Este moderno hotel se encuentra en una zona tranquila de Burgos, a 3 kilómetros del centro de la ciudad. Dispone de habitaciones elegantes con aire acondicionado, conexión a internet gratuita, suelo de madera y baño privado. La cafetería de la baría Burgos Camino Santiago sirve un desayuno buffet todos los días y cuenta con conexión wifi gratuita. El hotel se encuentra en un tramo tranquilo del Camino de Santiago, junto a la Universidad de Burgos y el río Arlanzón, a poca distancia a pie de la ciudad. El establecimiento dispone de aparcamiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.